La pequeña ponencia que vengo, que sí que realmente vamos a hablar un poquito de las novedades de Acolum o de quiénes somos realmente, la he hecho pensando en que como puede venir todo tipo de público, para que la gente entienda quiénes somos y qué camino queremos tomar y lógicamente dentro de eso, para el que ya ha embuzado un poquito más de expertos, hablar un poquito de las novedades que tiene Acolum. Tener en cuenta que todos nuestros comerciales y prácticamente toda la gente que compone el grupo Acolum, tanto en España como en el resto del mundo, somos buceadores, nos sentimos orgullosos de ser buceadores, por lo cual entendemos e intentamos entender las necesidades del siguiente final y bueno, como comentaba, realmente la sala está enfocada un poco en algo genérico, porque no sabía qué tipo de cliente podía venir, o no podía venir un cliente que le mola el SUV o el K-SUV o cualquier otra cosa y creo que habría que hacerlo de una manera que esa persona pudiera entender lo que es el buceo y realmente el origen, el origen nuestro, ¿vale? Bueno, para el que no lo sepa, aquí veo diferentes tipos de edades, ¿vale? Con lo cual hay algunos sí que la reconoceremos bien, deja la puerta abierta, porque así invitamos a que pase gran cantidad de público, ¿vale? Entonces, viendo que hay diferentes rangos de edades, hay algunos que sí, que conoceréis la cara de este hombre, muchos de nosotros nos hemos comido sus documentales, creo que ha sido una de las inspiraciones para nosotros, el señor Jacques Cousteau forma parte de la aventura del comienzo de lo que es el Grupo Aqualum a día de hoy, y esa aventura fue bajo la denominación y bajo el nombre de lo que es la Aspiro, lo que conocíamos en aquella época, la Aspiro Tendí. La aventura de Cousteau empieza aproximadamente sobre el año 1943, se conforma en el 46, y el año pasado se hizo 70 años de historia en el Grupo Aqualum, y lógicamente, como os decía, bajo primero, bajo el nombre y la inspiración del señor Cousteau con su invento, que ahora veremos, bajo el nombre de Aspiro, que con el tiempo, veréis por qué, se fue transformando en un solo nombre genérico, en una sola marca, para que fuera reconocida a nivel internacional, que hoy en día conocemos todos bajo el pseudónomo de Aqualum, ¿de acuerdo? Los comienzos fueron con Aspiro, y ahora explicaré que también fue con U.S. Diver en distintos países. Como os comentaba, como es una charla un poquito enfocada a no sé que tu público puede venir, pues yo quería explicar que realmente en el buceo ha habido una gran evolución, ¿no? El buceo siempre lo hemos visto, los que desde pequeñitos hemos empezado con él, lo veíamos en la playa, porque veíamos a gente que venía de fuera, en muchos casos franceses, ¿vale? Que venían con esas equipaciones tan extrañas y veíamos cómo entraban en la playa, nos llevaban la atención y pensábamos que eran superhombres, ¿no? También con las antiguas escafandras, también veíamos ese gran paso, ¿no? Esa evolución, ese tipo astronauta, ¿no? Esos marcianos, que a todos desde pequeños, junto con lo comentaba antes, con los documentales del señor Augusto, nos llamaba muchísimo la atención y nos llamaba mucho la atención de la exploración submarina. Bueno, pues, como voy a enfocar esta charla un poquito a que la gente fuera conociendo el porqué y la evolución, quiero que la gente tenga muy clara que el gran paso que se hizo con el señor Augusto y con su invención y con la fabricación de sus aparatos fue de pasar a algo complicado, a la escafandra clásica, a algo que nos daba autonomía, ¿de acuerdo? Junto con Gañán, Augusto creó lo que hoy en día conocemos como el regulador que nos da autonomía, lo que conocemos como el buceo autónomo. En principio con la formación del regulador en mitraquia, con los dos traquiales, y lo que conocemos hoy en día es lo que usamos la mayoría de nosotros con los reguladores en monotraquia, que nos dan muchísima más autonomía y muchísima más seguridad. Ese gran paso lo podemos ver, lo tenemos clarísimo, ese gran paso de la escafandra, de un buceador pesado a una ligereza y un buceador autónomo. ¿Qué fue también la otra evolución, la otra gran revolución que hubo en el buceo? Pues algo que añadido a lo que le falta ya al señor Augusto, él empieza a dar seguridad al buceador, lo empieza a hacer popular, ¿de acuerdo? Lo empieza a no sentir que tiene que estar en contacto de movimiento debajo del agua o sentirse ingrávido y notar la sensación de que el agua lo absorbe. Al monotraquia o albitraquia se le sumó lo que es también un elemento de seguridad básico que fue el chaleco, ¿vale? El chaleco que al principio se empezó a conocer como el collarín. El collarín que muchos de nosotros, los que empezamos a bucear desde más joven o más pequeños o que nuestros padres o nuestros tíos que se dedicaban al sector usaban y eso fue el punto de decisión, el punto de culminación que empezó el buceo autónomo que conocemos hoy en día a que divulgara, a que finalizara en el buceo deportivo y ese buceo asequible para todos, ¿de acuerdo? Esa fue la gran evolución, ese fue el paso más importante y fue creado por Gusteau, que fue el fundador de lo que hoy hoy en día conocemos una empresa que es bastante conocida a nivel internacional que se llama Acuadorín, ¿vale? Un poquito ese centro. Una súper gran evolución. Hemos visto el buceador clásico, hemos visto a señor Gusteau con sus inventos probándolo y haciéndolo funcionar y haciéndolos en serie y en cadena, haciendo también una distribución y hoy en día nos encontramos con eso, con un buceador libre, un buceador ligero y un buceador que puede tener la sensación de explorar el mundo submarino que no tiene nada que ver con los principios de lo que es el descubrimiento del submarino, ¿de acuerdo? Todos estamos de acuerdo que es una gran evolución, ¿no? Vale, aquí para que entendáis un poquito el entramado y hacia dónde fue la dirección de Aqualun y quiénes somos, lo voy a explicar de una forma bastante básica y que tengáis un poquito en cuenta, para tener el conocimiento los productos que tenemos hoy en día puestos en nuestro stand, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo y cuál es la finalidad de Aqualun dentro de sus materiales? Porque trabajamos por y para el material del buceador, para su confort y para tener claro qué nos demanda el buceador, ¿vale? Aqualun realmente, sus primeros pasos fueron en Francia, entre 1943 y 1946 y ahí tenemos lo que es la espirotecnia. La espirotecnia, gracias al invento que he comentado antes, empezó a tener un gran auge, se divulgó muy rápido lo que es su invento y empezó a tener una producción masiva que se la llevó en muy poco tiempo hacia Anissa, ¿de acuerdo? Mientras empezaron a buscar ya canales de distribución. Esos canales de distribución en Estados Unidos, en este caso, se hizo a través de una marca que pertenecía al grupo, pero que se le daba a lo que es una distribución específica a lo que es un país, en este caso al continente americano, que era el nombre de J.S. Diver, siempre bajo también el emblema de Aqualun, que fue el primer nombre que se le empezó a dar a la, digamos, a la fabricación en serie de los vitrachias que le dieron repercusión al grupo de la espirotecnia, ¿de acuerdo? Más tarde teníamos a Ternisub. Ternisub también fue una parte del grupo. Ternisub, los que también llevéis tiempo buceando, lo conoceréis porque fueron uno de los pioneros a empezar a fabricar lo que es lo que conocemos hoy en día como el ABC. El ABC para nosotros es aletas, gafas, tubos, el equipo ligero. Ternisub era un proveedor del Aspiro, era un proveedor que se dedicaba a hacer sobre todo aletas, gafas y tubos de gran calidad. Cuando empezó el Aspiro, cuando empezó Aqualuna a tener ese gran auge, decidió absorber y que entrara dentro de ese grupo Ternisub. Eso también le dio un gran input y empezó también a divulgar mucho más sus productos y a tener también el respaldo de otra marca gran conocida que era Ternisub, más la suma de Spiro. Cuando ese material llegaba a las distribuciones, esas distribuciones podían tener la opción de poder vender material tanto de la Spiro como de Ternisub. Empezó a pasar lo mismo con Sequest. Sequest empezó siendo un fabricante de válvulas, válvulas para trajes secos, la gente pensa que empezó con el origen de los chalecos y también con chalecos, los que llevan los chalecos de seguridad de los pilotos o de los aviones. Y ahí fue donde se empezó a trabajar en un chaleco formato como el que hemos visto antes, tipo collatín, y se empezó a dar una forma para que fuera un elemento de seguridad en el buceo. Sequest también, al paso del tiempo, empezó primero fabricando esos elementos de frotabilidad al grupo y con el tiempo también Aqualum, o sea lo que es la Spiro, absorbió esa fábrica y empezó a pertenecer al grupo. Esa aventura va yendo poco a poco y nos pasa lo mismo con Apex. Apex aproximadamente, en el año 1996, empieza a ser una empresa muy importante para el grupo Aqualum porque era un proveedor donde matrizaba muchas de sus piezas de los reguladores que hoy en día conocemos. Ese matrizado era muy efectivo y se empezaban a dar ciertas partes de esos componentes. Mientras, lo que es Niza, donde tenemos otra de las fábricas, también se hacía producción, también se trabajaba, pero como teníamos una gran demanda, esa gran demanda al final se tuvo que suplir con la ayuda de otros proveedores que trabajaban también en directo para el grupo Aqualum. ¿Qué pasó en 1996? Como he comentado antes, que la Spiro también le dio la oportunidad a Apex de sumarse al mismo grupo. Todo esto empezó a crear una confusión en el mercado. Apex pertenece a Aqualum, Tennis Hub pertenece a Aqualum, pertenece a la Spiro, US Diver, CQS, ¿qué está pasando? Esa confusión, a partir de ese año aproximadamente, sobre el 97, empezó a hacer una campaña de marketing que era homogenizar todas esas marcas en sólo una y crear dos rangos. Un rango de buceo técnico bajo la denominación de la marca de Apex, que se respetaba porque ya era una marca reconocida, sobre todo en el mercado de Sajón, y luego otro destinado más bien al buceador deportivo y a la evolución de materiales de buceo, que era Aqualum. El objetivo del marketing del grupo en esa época era canalizarlo todo en el menor tiempo posible para que todo se reconociera bajo una sola marca, bajo un solo branding, que es Aqualum. Durante muchos años estuvimos fabricando productos donde ponía Tennis Hub y Aqualum, productos donde ponía CQS y Aqualum, pero el objetivo en unos 5 años fue que todo se denominara sobre una sola marca. Y comentando lo que os he dicho, Aqualum referencia a mercado deportivo, reguladores de viaje, más fashion, un poquito más moda, más color y Apex enfocado al buceador técnico, al buceador que quiere que no se le cambien las cosas, a la filosofía de un regulador con un solo kit para el mantenimiento continuo con ese regulador y que no hubiera problemas de repuestos. Y eso ha sido lo que realmente ha ayudado en los últimos 15 años a que Aqualum fuera y es líder mundial en la fabricación y venta de equipos de buceo. con la garantía, lógicamente, que te puede dar un grupo tan importante. Las últimas adquisiciones del grupo han sido en Canadá White, para la gente que bostece a tener los regalos. Los de chocolate, ¿vale? Normalmente llevo el caramelo de chocolate, pero esto es lo que he encontrado, ¿vale? No, pero lo has disimulado muy bien. Me quedan otros más. En que voltece los 20 los voy a gustar, ¿de acuerdo? Entonces, llevo chicles también, los chicles también valen. Además, normalmente han pasado 10 minutos y los 10 minutos primeros de esta charla son los más importantes, son los que a mí me interesan, porque vosotros hoy queda con el branding, que es lo que importa, ¿vale? Y a partir del minuto 11 vuestra memoria empieza a fallar, ¿vale? Lo que me ha contado Rubén no me entero de qué coño es, pero voy a hacer aquí el papel, porque como lo conozco tengo que quedar aquí en casa. No te preocupes, estoy acostumbrado, ¿vale? Ok, seguimos. White. White ha sido una de las últimas adquisiciones del grupo, fue creo que en el 2013, ¿vale? 2013. Y White es una fábrica muy importante, si ves que te queda flujica, me quedo un poco. White es una fábrica muy importante de trajes secos en el mercado americano, ¿vale? Tanto en el lado canadiense como en el centroamericano, ¿vale? Perdón, en el americano, norteamericano, ¿ok? Y resulta que White empieza a tener un input muy fuerte dentro de lo que son el ejército americano, porque se empieza a dedicar a hacer trajes específicos para ellos. El mercado militar también forma parte del gran conjunto de empresas del grupo Aqualoon y ven que esa fabricación, ese traje específico, esa serie de trajes específicos que se empiezan a hacer para el ejército, pueden ser interesantes para el grupo y se pueden meter dentro del aglomerado de empresas y poder difundirlos a todo el mundo. En el 2013 se toma la decisión también de comprar White y que tengamos nuestra propia fábrica de trajes secos, ¿de acuerdo? Trajes secos tanto para buceo deportivo, buceo profesional como para buceo militar. Seguimos. Y dentro de ese seguimiento, dentro de esa evolución, como sabéis, en los últimos aproximadamente 25 o 28 años, dependiendo del país, hemos estado distribuyendo otro tipo de marcas relacionadas con instrumentos de control, ¿vale? Y desde hace aproximadamente un año y medio, Aqualoon también ha decidido comprar su propia fábrica de ordenadores para saber qué quiere y qué quiere desarrollar para el futuro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede distribuir un aparato, puede funcionar, pero si a los 15 años esa distribución se rompe, el trabajo que has hecho durante esos 15 o 20 o 30 últimos años desaparece y el esfuerzo desaparece con ello. Con lo cual, Aqualoon decide comprar Pelagic, es una fábrica situada en control e instrumentos analógicos, ¿de acuerdo? Luego hablamos un poquito mejor de Pelagic. ¿Cuál es la conclusión? Igual es la realidad aquí. La conclusión es la realidad muy sencilla. En Tenisur seguimos fabricando los productos de ABC, Madigitaly, alerta, gafas y tubos, ¿vale? Con esa calidad y ese control de calidad. Nosotros todos los años vamos a la fábrica, cogemos el input del cliente final e intentamos, lo que es esa fábrica, hacerles entender qué es lo que sigue demandando el cliente final o qué evolución quiere. En Niza, en la Aspiro, seguimos fabricando los reguladores de Aqualoon. En Apex, en Inglaterra, en Blackboard, sigue fabricando lo que es el producto de Apex. Y no solo eso, sino incluso todos los clips, las boquillas, todo lo que es el material en polímero de alta resistencia, también son grandes matriceros de polímero. También lo sigue fabricando Apex y Apex lo distribuye, lo manda directamente a la fábrica de chalecos en Sequest y lo monta sobre los chalecos, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que seguimos apostando muchísimo por la fabricación europea y muchísimo por la fabricación americana, ¿de acuerdo? La US Diver sigue estando en Washington, pero es un poco una logística. White sigue estando en Canadá, donde se hacen las pilas interiores y Sequest está en vista, ¿de acuerdo? Pelaya que está en San Leandro y lógicamente tenemos producción externa, pero no solo por ser competitivo, sino porque muchas de las materias primas donde se hacen esa serie de otros productos, se encuentran en esos otros países fuera de esta localización. Otra de las cosas que ha adquirido el Grupo Aqualoon en los últimos años, es que hemos empezado a apostar un poquito por el tema de la apnea, ¿de acuerdo? y la pesca submarina, y desde hace dos años también es que hemos adquirido lo que es las marcas de pesca submarina, Esporasub y Omer. Y Humberto Pelichari, que está dentro de lo que es el cúmulo de la pesca submarina, pero más bien relacionado con la apnea. Bueno, para romper un poquito los esquemas, siempre me gusta poner también este tipo de fotos. Son fotos de los años 60, donde se ve, donde se refleja el buceo en familia. Ese buceo que ahora estamos descubriendo nosotros, ¿de acuerdo? Y ese buceo es donde pensamos que está muy lejano. Pero esto lo hago un poquito para que veáis que el buceo en familia puede ser una actividad muy llamativa para todos, que todos empezamos a tener los conocimientos para saber cuáles son los pros y los contras del buceo, y que por qué no, eso que ya en Estados Unidos o incluso en Francia se hacía en los años 60, por qué no pasarlo aquí y encontrarlo como una actividad de ocio para cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hablaba, esos reguladores más sencillos, esos elementos de flotabilidad y toda la evolución de materiales que ha pasado también en otros sectores como el esquí, por ejemplo, ha hecho que todo sea mucho más sencillo. Y creo que es el paso que todavía nos queda un poquito a países como el nuestro, que parece que no, pero que le cuesta todavía llegar a entender que el buceo puede ser algo un poquito más familiar para todos. Bueno, dentro de eso, pues vamos también a hablar, bueno, aquí pongo una foto para que veáis realmente que somos los que estamos dentro del sector, somos buceadores, ¿vale? Y bueno, lo que fuera de esta pequeña introducción, pues vamos a hablar de lo que realmente es las novedades, que los que seáis buceadores es lo que más os puede interesar. Y dentro de esos ordenadores, dentro de esas novedades queremos resaltar, sobre todo, uno de los que más me llama la atención este año, son un cambio en los trajes Fusion de Aqualoon, que se denominan en la gama de Aqualoon y de Apex, y en los ordenadores de la nueva gama de buceo Aqualoon, ¿vale? Esto me va a poder llamar la atención. ¡Oh! Problemas de en directo. Si ves que os doy mucho el truco, me vaya avisando, ¿eh? Coge, coge y quedas bien. Rubén, una pregunta. Dime. Iluminación. Iluminación es un punto pendiente, ¿vale? Iluminación. La iluminación es algo que se está trabajando en ello, ¿vale? Y que tarde o temprano habrá cambio. De momento no hemos pensado todavía en comprar ninguna... A corto plazo. A corto plazo. A corto plazo. A corto plazo, sí. A corto plazo. Perdón. Bueno. En este vídeo vais a ver de una manera muy sencilla, muy graciosa, lo que es para nosotros el traje seco Fusion, la gama Fusion, que tanto en la gama Qualum como en la gama Apex, las ventajas son prácticamente idénticas. Lo único que diferencia es que es un traje bilaminado, que si vais al estampo ahí, podemos hablar directamente de él y ver realmente los detalles de cerca. Es un traje bilaminado que su interior es como si fuera antilaminado convencional, o sea, un tipo traje bolsa. Y el exterior es un tipo traje elástico, ¿vale? Como si fuera un neopreno de 2 milímetros, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de ese traje elástico? ¿Vale? Es que se amolda tu morfología, te da mucho movimiento, te da mucho confort, puedes acceder muy bien a los grifos, puedes levantar muy bien las piernas, puedes hacer mucho movimiento, de hecho Marco antes se ha metido a la piscina con él, eso se lo habéis visto. Y es un traje para mí real revolucional traje seco. Otro de los conceptos que tiene es que tiene muy poca cámara de aire, con lo cual eres muy hidrodinámico y también al tener muy poca cámara de aire te pide menos lastre que un traje seco convencional, ¿vale? Para los que más o menos os mováis en el buceo y tenéis claro vuestros pesos con secos o con semisecos o con húmedos, para mí hay un ejemplo muy claro, uso el mismo peso con un seco Fusion que con mi semiseco, uso 6 kilos, ¿vale? Y eso es una gran ventaja, con una rata de 100 o de 200 gramos, ¿vale? Una ventaja brutal y sobre todo la movilidad que te da, todo lo que te da. También he anunciado que es un traje multitalla y que si alguno tiene la oportunidad o quiere probarlo, este año hemos sacado una campaña de DriveTour y en el DriveTour, que lo podéis ver en la página de Aqualoon dentro de los partners, podéis ver en los sitios donde estamos realizando esos puntos para que podáis hacer un test y vosotros mismos sabéis satisfechos de si la impresión del traje es buena o no. A nosotros muchas veces nos gusta que la gente, siempre que podemos, pruebe el material antes y que se haga realmente convencido de que es lo que quieren, ¿eh? Siempre que podamos hacerlo, lo intentaremos hacer. En este vídeo ya os digo, de una forma muy graciosa, si quieres verlo, vale. No se explica realmente el concepto del traje. Este es un LXL, una talla solo, es un tío alto, grande, este es el asesor, y le dice, venga, esta es tu talla, ¿vale? Esto realmente también para las tiendas de buceo es una gran ventaja para las tiendas de buceo que alquilan trajes, ¿vale? Porque tenemos solo prácticamente dos tallas. Bueno, hay cuatro, pero las que funcionan son dos tallas. La LXL y la SL, ¿vale? Luego tenéis el concepto de poder cambiar la piel. Es un traje que en cualquier momento, si la piel se estropea o quieres una piel de mejor calidad, en lugar de un tecido no pein o un tipo Kenlar, también se puede cambiar. Se puede cambiar la piel aparte. Es un traje que lleva el calcetín aparte, o sea, lleva el calcetín incluido que es blando, y tú te puedes poner otro escarpín o una bota de resistencia, ¿vale? Una bota anfibia. Igual aquí, si hay chicas, también hay unas pieles especificas para la morpulación de las chicas, que se vería el traje un poquito más ceñido, ¿vale? Son trajes muy completos, una persona un poquito más baja, ¿vale? Y todos son válidos con la misma talla. Bolsillo, puedes tener la piel de fuera, pides la piel de fuera con bolsillo y se la puedes cambiar. Y luego, en los canales de visión populares, el YouTube por ejemplo, lo conocemos todos, en todos tenemos publicados cómo realmente funciona el tema del cambio, cómo ponérselo, porque es un traje que realmente sí que requiere un poquito de entrenamiento, pero al final, como todo el material de buceo, o todo el material de competidor de deporte, para acostumbrarte un poquito a él, y para nada que te acostumbras, ponértelo y quitarte de una forma bastante rápida. Otra de las novedades que presentamos también en este traje, es que desde hace un mes aproximadamente, los trajes que ya empiezan a venir, llevan una piel interior que es transpirable, ¿de acuerdo? Es transpirable, que te permite el tema del sudor y tal, lo llevan muchísimo mejor, ¿vale? Sobre todo, como ejemplo, el problema que tenemos en el Levante, que el agua está ahora a 13-14 grados, pero fuera podemos tener 20-24 grados, que hace que realmente sube un poquito e intenta buscar alivio con los teches al agua. Bueno, para seguir un poco con el tema de las novedades, nos vuelvo a la diapos de quienes somos. Si todo sale bien, pincho aquí y me tenía que haber llevado. Vamos al otro, pero como no lo tengo, lo buscamos un momentito. ... Y aquí hablamos un poquito de quién es pelaje, ¿vale? Pelagic ya para nosotros, a partir de este año es Aqualum, ¿vale? Como hemos hecho con el resto de las marcas que hemos ido absorbiendo, que pertenecen al grupo, que son fábricas propias, para nosotros desde ahora, desde ya, Pelagic pertenece a Aqualum. Pelagic ha fabricado durante muchísimos años ordenadores para otras marcas y tiene la experiencia de los últimos 37 años de fabricar instrumentos de control y ordenadores para marcas muy reconocidas. Por eso Aqualum no se le ha juzgado y hay que ir a algo ya a tiro hecho, para no tener que estar experimentando y ir con algo que ya esté consolidado dentro del mercado, ¿vale? Para que sepáis un poquito la historia, pues Pelagic se encuentra en San Leandro, en California. Es una zona súper cara, por cierto. Bueno, es una... Es una empresa fundada por Mike Hollis. El tema de Hollis os sonará mucho también del buceo, ¿sí? Tiene que ver con la marca Hollis. Es el padre del... De uno de los... De uno de los... De... De... Bueno, Mike, perdona. Es el hijo de uno de los fundadores de la marca de Hollis. Mike empieza... Vive dentro de una... De una familia de buceadores, donde vienen tiendas, tiene negocios de buceo, ¿vale? Se cría en ese entorno. Y... Bueno, empieza en el maravilloso mundo del buceo a los siete años. Da el paso al tema del buceo profesional. Se va a Long Beach. Y luego también empieza... Es contratado como buceo de saturación. Es una persona que desde muy pequeñito está muy involucrada en el buceo. Y luego en 1979, junto con su padre, con Bob Hollis, ¿vale? El fígado también de la marca Hollis y de Oceanic, que conoceréis mucho. Eh... Grand Pelagic. Y llega un momento que el padre le haga responsabilidad al 100% de Mike. Se la queda. Y su padre se sigue quedando con la responsabilidad del resto de las marcas. Que en este caso son Oceanic y Hollis. Fueron los primeros en diseñar lo que es el manómetro. Lo que hoy en día conocemos como el manómetro. ¿Vale? Como comentaba, están en San Leandro. Y... Fueron los primeros en crear 38 años de innovando. El Datamax y el Datamaster. Los que lleváis más de 30 o 35 años buceando sabéis de qué hablamos. Los que no. No sabéis ni quién es Custón ni qué es la Mirinda. ¿Vale? Y... Los primeros en fabricar... Fueron también los primeros en fabricar nuestros manómetros, nuestros profundímetros. En los años 80, casualmente para el Grupo Hollis. ¿Vale? Bueno... Eh... Para tener un poquito más información de ese ordenador. Hacia dónde nos lleva y qué es realmente un ordenador. Porque como os comentaba, no sabía qué tipo de público podía venir. He intentado explicar de una manera un poco breve qué es un ordenador y para qué vale. Bueno... Eh... El señor Aldán y Spencer. De las famosas enfermedades compresivas que empezaban a sufrir la gente que fabricaba puentes. Sobre todo en la zona de San Francisco. Todos los que nos gusta la historia del buceo lo hemos leído alguna vez. No voy a contar nada que no sepa ahí. Eh... Luego han habido evoluciones. Después de esos estudios de Aldán y Spencer, el señor Bullman es el que empieza a actualizarlos a introducirlos un poquito más bien en el buceo. Sobre todo en el buceo deportivo. ¿Vale? Y dentro de esos algoritmos que se introducen en esos ordenadores, podemos encontrar hoy en día cientos. ¿Vale? Los más conocidos. Bullman. RGBM. El BESAC. El D100. La Jewish Navy. Que es el que usamos por las taras adaptadas y lo que reconoce hoy en día lo que es el estado español. Y bueno, pues realmente son cálculos matemáticos sobre tejidos de exposición al nitrógeno y de saturación de ese nitrógeno. ¿De acuerdo? Este está en la presentación. Vale. Para nosotros, dentro del grupo de Pelagic, a quien tenemos contratado desde el principio de la fundación de Pelagic, es al señor John Lewis, que es el que ha desarrollado el Bullman CHL 16 compartimentos. ¿De acuerdo? 16 compartimentos quiere decir que dentro de ese algoritmo analiza 16 tejidos diferentes. Desde la saturación del cerebro, ¿vale? Hasta la saturación e insaturación de los tejidos adiposos, las articulaciones y los músculos, ¿vale? Que son los que más tardan en salir. Un algoritmo con más tejidos, se entiende que es un algoritmo donde tiene un estudio más eficiente y donde es más seguro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aparte también tiene incluido el gradiente de factor reducido. O sea, lo que es la micro-burbuja o lo que se ha conocido muchas veces como la burbuja fantasma. Esa burbuja residual que se te puede quedar y que durante mucho pulso acumulado en cualquier momento te puede aparecer. ¿De acuerdo? Bueno, es catedrático, fundador de la Sociedad de Medicina de Verbárica y lleva 34 años trabajando para Pelagie, en este caso para nosotros. El resto, toda esa información se coge en un software. Ese software se pasa a un half-word, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y eso se le da forma y diseño y se transforma a un ordenador de buceo de los que conocemos hoy en día. En formato tipo reloj o en formato display. ¿Vale? En formato display, para los que ya estamos con la preficia, en formato reloj, para los que ya quieren llevar algo más deportivo, de más buen rollo y que vean en el barque de buceador. ¿Vale? Y bueno, ese es el secreto realmente de la fabricación del ordenador. ¿Qué se le da luego a todo eso? Se le da tecnología y se le da diseño. Que por eso está la... Bueno, está más montada. ¿De acuerdo? Todo ese mecanismo, todo eso que se fabrica, se le da una forma, se le da diseño y se introduce en un formato. ¿Vale? Y aparte se le da tecnología. ¿De qué estamos orgullosos nosotros este año, sobre todo, o el año pasado que ya empezamos con esta gama? Que hemos empezado a fusionar dos cosas que son importantes hoy en día. ¿Vale? Que son las redes sociales, a quien le guste y a quien no le guste. ¿Vale? La tecnología y los ordenadores de buceo. Nosotros hoy en día, en Pelagic, lo que hemos conseguido es empezar a introducir la tecnología Bluetooth en nuestros ordenadores, para que con una de las aplicaciones que tenemos, que es el Diver Log, la puedas bajar automáticamente, al salir de tu inmersión, tu iPad, tu Android o tu tablet, que teste tu última inmersión, la descargas directamente en la aplicación, le des a un botoncito, la subas a Facebook, la subas a Twitter y ve a la gente que está sin más divas buceando a 28 grados de lindo mantas. ¿Vale? Tirando envidia, que para eso está la red social. Que puede ir a tu casa, Robert. Sí, que puede ir a tu casa, efectivamente. ¿Vale? Entonces, es un poquito de lo que estamos orgullosos de esa tecnología. ¿Vale? El resto, lógicamente, son ordenadores de gamas súper completas, de gamas más centrales como el I-200, hasta gamas más completas, el I-750, yo con pantallas a color. ¿Vale? Y donde toda la gama, uno de los objetivos que hemos ido buscando es eso, son avances tecnológicos y son baterías reemplazables por el usuario, que es súper importante. ¿Vale? Para que si estás en Maldivas, en ese viaje tan maravilloso, una pila no te pueda arruinar la inmersión. Y donde ese cambio de batería, incluso en inmersiones sucesivas, puedas seguir guardándolo a la memoria, hagas el cambio y puedas seguir buceando con el hidrógeno residual que tienes acumulado en las inmersiones anteriores. ¿Vale? Creo que todos buceáis, entonces si me pongo a hablar así, no chino más a nadie, ¿no? Porque, pues vale, perfecto, entonces me quedo tranquilo. Entonces eso es una de las pocas cosas que hemos ido viendo en la compra y en asesoramiento y buscando ese tipo de empresas que para nosotros consolidan y que son fuertes dentro del sector del buceo. Lógicamente, lo que os decía, tecnología Bluetooth y empresas que para nosotros están avaladas bajo un ISO, bajo una empresa externa que también hace lo que es la certificación externa para no creer que somos nosotros los mejores y que lo que hacemos es lo mejor, sino para tener certificaciones externas y, lógicamente, dentro de los productos de la Comunidad Europea, todos aquellos que llevan el CEP. ¿Vale? Ok. Eh... Esto es un poquito... Ups... Las novedades. Y, bueno, os pongo dos vídeos que de una forma ligera te explican dos de las gamas que tenemos ahora mismo más interesantes, aunque tenemos cinco, que las podéis ver en nuestro stand, y que realmente hablan de eso, de menús intuitivos, sencillos, aparte de buenos diseños, integración de gas por transmisor, compatibles con hasta tres transmisores, paredados de por vida, súper importante, se paredan con el número de serie del transmisor, funcionan como un tiro, no hay problema de cambio de frecuencia, por si un compañero duro lleva a otro con la misma frecuencia, tiene que cambiar, sino que mediante el número de serie se queda paredado de por vida, que funciona como un tiro. El cambio de batería por usuario, que los he puesto, con pila con batería convencional, ¿vale? Y realmente he hecho un ordenador ligero, fácil, y con un diseño atractivo. Eso es la gama I450D, que es un ordenador completo, blúscola digital, tres gases, y está bastante bien, y está enfocado en un buceador avanzado, un Dive Master o un instrumento, ¿vale? Y luego, otra gama, también para no presentar las cosas y no ser muy pesados, ¿vale? Otra gama que también llama mucho la atención, y que ya empezamos a conocer en muchas otras marcas, es la inserción de display a color, ¿vale? Donde se empieza a agradecer muchísimo el poder identificar, claro, y poder identificar, mira, lo que es que le estaba, la transmisión Bluetooth, y poder identificar bien profundidad, tipo de compresión, parada, tipo de gas, ¿vale? Y la integración de transmisor. Son ahora mismo las dos gamas más altas que tenemos, y el resto son el I200, que es un reloj entrada de gama, y el I300, que es un formato de display grande también de entrada de gama, ¿eh? Hay un tipo consola, el I550, ¿eh? Con el gas integrado pero con latiguillo, pero que realmente el mercado español, portugués, el mercado que tocamos nosotros, lo demanda más bien, porque es más bien el mercado americano, que le suele gustar mucho el formato de manchola, ¿vale? Y nada, pues el resto, bueno, esto es todo. Espero que haya sido una charla lo más amena posible. Intento siempre que sea así, y cualquier otra consulta, tendréis a nuestros profesionales en el PAN 180 y 9, ¿vale? Y a partir de las 7 de la tarde pondremos cava y unos gin toni y unos tapitas para todo aquel que quiera venir, estará siempre invitado y agradecemos su asistencia, ¿vale? Me gusta hacer ruido al final del sábado por la noche, ¿vale? Ok, gracias.